Así va quedando la pirámide, ya se hizo las uniones en las bases, ahora estamos uniendo las aristas y con mucho cuidado simplemente se empalma y suavemente se va haciendo girar para que vaya ingresando. Una sola persona lo puede hacer, así que cualquiera con un poquito de práctica lo hace rápidamente. Si desean pueden poner un poquito de teflón a nivel de la parte final de acá para que pueda engarzarse bien y tenemos ya prácticamente armadas estas dos pirámides que son la última innovación del Centro Keox de Energía Piramidal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ya está todo perfecto, bien colocado, ustedes pueden ver, solamente falta ajustar un poco la unión superior pero se aprecia fácilmente que están orientadas ambas hacia el norte, uno de sus lados va al norte y se forma el campo magnético, ahí lo tienen ustedes, vamos acercándonos para este lado y acá, este lado es el norte, acá está la pirámide orientada exactamente hacia el norte, las dos pirámides 70 por 70 y la otra de 4 tubos de 2 metros cada uno. Son las últimas innovaciones del Centro Keox y a los amigos que están esperando estos pedidos en los próximos días les estará llegando. Muchas gracias por la confianza, muy amable. Gracias.